¿Salió ya? ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo video. Soy Gamer Crack y hoy vamos a jugar la segunda temporada del mundo de Gamer Crack. Entonces aquí, mundo de Gamer Crack 2, o sea, segunda temporada. Supervivencia normal, sí, mapanichia no, miembro, bueno, listo. Y, 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 yo creo que sí. Bien, creamos la partida, se viene. Y muy pronto vamos a hacer tutoriales de hacernos nuestros... ¿Cómo decirlo? Nuestras propias... Yo qué sé, voy a hacer comentarios. Y si este video me llega a... Ah, sí. Hostias. Hostias, me dejo en un lugar. Mmm... Me dejo en un lugar. Y esto. Muy raro. Kirakwe... Está... Entre... Está... Montaña. Y ahí hay lobos. Vamos por acá. Me cago en todo. Chaval. Vámonos para allá. Vámonos para allá, para allá. A ver, venga y resuelvo. Listo. Mmm... Y... Lobito, Lobito, Lobito. Si tuviera huesos... Entonces el hombre cajó... Y usando su... Uy, pero tan bonito. Y atacó y luego al hombre globo. Mmm... ¿Qué pasó, Lobito? Pi, pi, Pikachu, chu, 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 chu. Soy Pikachu, ma, ah, 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 ah. Vamos. Vamos. Tum. Tum, tucatum, 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 tucatum. Ustias. Ese es un Enderman. No lo mires a los ojos, no lo mires a los ojos. No lo mires a los ojos, no lo mires a los ojos. Esto aquí. Lava. Eso es lava. Eso es lava. Eso es lava. A mí no me engañan, pero eso es lava. Eso es lava. Eso es lava. Eso es lava. Lo sabía. Ok. Chaval. Ay. 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 Me cago en todo. Listo. Ay. Alguien. Ay. Ay. Tocati. Tocati. ¡Shh! ¡Saltarnos por una ventana! ¡Hay muchas cosas así cerca de aquí atrás! ¡Shh! ¡Shh! ¡Hagamos lo siguiente! A nuevos mares Nuevas aventuras Nos espera en esta segunda temporada Y Y ¡Corre! ¡Rapito! ¡No tienes que contarme ya! ¡Casi de a mí no lo sabes! ¡Rápido! ¡Listo aquí! ¡Listo! ¡Listo aquí! ¡32! ¡Mesa! Esto Esto Y Esto aquí Y esto aquí Y listo No más Quitamos esta mesa La llevamos Y listo Vamos Vamos Esto es muy fácil Para mí conducir A ver si veo aquí un barco Barquito Y el pulpo Son dos pulpos Chaval Muy bien Es que no sé cómo hacen los tres fines O sea, es bonito Vamos Quítate Te quites, hombre Quítate Por fin Ok Vamos Pescadito 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 Tien Vamos A ver, aquí tiene que haber Yo qué sé Un lugar plano Un lugar plano Esperen Y me colocó un momentico Un creativo 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 Aquí Listo Le ingresamos El siguiente Truquito Que todos Que todos se conocen Diagonal De Enrude Keep Inventory Trué Y lo ingresamos Pau Y listo Ahora Con eso Cuando Cuando vayamos a morirnos Pues las cosas Que tengamos ahí En el inventario No se nos van A perder Soy muy astuto ¿No? Son Y mucho No sé por qué Si yo estoy solo Estoy solo Contra el mundo Los imponentes Ay No voy Ojo Porque esto 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 Amigos míos Es el comienzo De una Gran aventura Una aventura Nos aguarda Nos espera Y más que todo Nos El chapuzón Se viene Go Pam De buena Eso Ok Ahora Subimos Por acá Por aquí Por aquí Por aquí No Ya va Por aquí Tengo en todo Por acá Por acá Eso Quiero ¿Cuál? Y listo Estoy esperando Es aquí Como Listo Allá Visto Chordito Perdóname Pero es para Sobrevivir En este mundo Traicionero Que te muerdas Hombre Que pesado eres Muérete Listo Listo Y de aquí Listo Y ahora De aquí Todo es La paz Y la tranquilidad Perdón No por mucho tiempo Por qué Se viene La noche Y yo no tengo Un lugar Para refugiar Tocará Construir Una casa De tierra ¿Saben por qué? Sí Para besar Pero ¿Qué? Piru 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 Yo pensé Si esto era Esto era Muy pronto Listo Yo creo Que aquí Me pranto Entonces Vamos Por mientras Tanto Quiero La mesa De crafteo Y nos Hacemos Las Padas Ay Dios ¿Qué hice? ¿Qué hice? Paro Paro Muy bien Listo Listo Se vino la noche Que acuerde No voy a morir Este día Y esta noche No voy a morir Un creeper ¿Qué fue eso? Un creeper Eso era Lo que me iba a estallar Yo lo sabía Ok Me Me voy a Rebollear Aquí Listo Aquí Me pico Picando Picando Y yo pico Acá Uno Y dos Un Y dos Vamos Dos Terres Y cuatro Listo Y Quitamos la mesa De crafteo Y Tapemos Tapemos Listo Vamos 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 No sé por qué era como muy chiquita ¿No? Vamos Uno Dos Tres Hay araña Sé que hay araña Porque escuchen Pero no sé dónde está De pronto está arriba De esta hora Necesito La mesa De crafteo Puede dejar Aquí Nos creamos Un horno Fuera de cámaras Me cago en todo Fuera de cámaras Voy a estar haciendo la casa Para Para Esto Para sobrevivir Porque Listo 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 Chaval Aquí Encontré Una mina De carbón Me estuvieron Hostias Me estuvieron diciendo En los comentarios Que no haga ruido En mis videos Es imposible Hacer eso Amigos Por Una siempre razón Como me tengo que estar moviendo Para Cuadrarme O Para estar Listo Bien Eso está bien Muy bien Ahora Voy a ir a Por Lano Lano Por Lano Lo que a veces Nosotros Hacemos Cuando algo No se alegra Me entiendo No se Aquí está Paquita Ahí está Creeper Alias Roberto Roberto Paquita Ahí está Skeleton Ahí está Aránido Pero No veo No veo No veo No veo No veo No veo Carabas Madre Quiero Trabajo Mudo No me Matéis No me Mates Corre Y bueno Amigos Hasta aquí Dejo Este Primer Episodio De Esta serie Llamada El mundo De Gamer Temporal Espero Que les haya gustado Dar un Pequenísimo Like Es gratis Suscribete A mi canal Y nos vemos En el próximo Episodio Bye 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 No, 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 tiene que irse, ahora, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, solo tomo su paseo, estabiliza mi cambio de humor, ¿eh? ¿Es Paymax? Sí, pero tiene que... Ah, ¿por qué la ropa interior de fibra de carbono? También está para indicarte. Tiene que irse en serio. Ya van a dejarnos, Giro, estamos aquí, por eso ven los sustos. Los que sufren la perdida requieren apoyo de amigos y seres queridos. Sí, pero... Tiene que irse de sus sentimientos primero. Yo quiero, ¿ok? Mi nombre es Fred y ya pasaron 30 días de sentimientos. ¡Ay, la máncara de los besos! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Nos cambiaron los nombres! ¡Me cago en todo! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Está ahí. ¡Ufff! ¡Vamos! Fija el punto. Porque a lo mejor, a lo mejor, yo muero, ¡pum! de una. El esqueleto me... me mata. ¡Vea! 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 Yo... 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 yo lo sabía. ¡Muerta! Tan preciso se me viene cuando... ¡qué desgraciado! ¡Vea! 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 está aquí está aquí